¿Qué tiempo llevan aquí en el taller? Bueno, también empezó a los 6 años. ¿Sí? Ya tiene 9. Sí, 5 y pico. Acá se cumplió los 6. Y ya tiene 9, así que alrededor de 4 años, que van aquí en el taller. ¿Y cuál fue la inquietud para comprar ese taller? ¿Fue idea de ella? No, fue idea mía. Fue idea mía. Porque bueno, ella estaba pequeña y fue idea mía. Y bueno, ella empezó y le agradó el taller. Cuando empezamos, veníamos todos los domingos. Y ella venía feliz. Ahora no, ahora ya estamos viniendo una vez nada más. ¿Usted siempre la acompaña? Yo siempre la traigo. Siempre la he traído. ¿Señora me contaba que también empezó a pintar usted también? Yo pinto desde joven. Yo pinto desde joven. Yo pinto desde joven. Lo que pasa es que el trabajo, la vida, me alejó de la pintura. Porque para pintar, yo por lo menos necesito espacio, tiempo para poder pintar. Y la vorágine del día, no, de qué hacer, no me lo permite. Pero ahora, cuando empezó ella a venir al taller, al principio no, pero después lo fui embollando. Y he hecho algunas cosas. No es que siempre trabajo a la par de ella. He hecho algunas cosas y bueno, el profesor siempre me halaga. Bueno, pero entonces la inquietud artística de Talía tiene... Se ve. Para mí nada más, porque la mamá no... Yo soy solda más que para pintura. Pero bueno, ella ha progresado mucho. Ha progresado mucho, 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 porque allá en la casa tenemos los primeros trabajos que ella hizo aquí en el taller. Y no tiene nada que ver con lo que ya ella logra, logra hacer. Bueno, Talía, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de venir aquí a pintar con tu abuelo? Es que me siento feliz. Pinto con mi abuelo y cada día más estoy contenta aquí pintando. Y aquí son muchas amistades también. Y hay algunos muchachos que no vienen, pero aquí venía un grupito que me... ¿Era ganado? Sí. ¿Ya? Dile. Que eran amiguitos míos. Sí. ¿Y ustedes son de aquí para reprimir? Yo vivía aquí a dos cuadras. Hemos estado ahora alrededor de tres meses que no veníamos porque nos mudamos. Yo por lo menos me mudé, me uní con mi hija. Y entonces, bueno, estuvimos al beso de la mudada de eso, no pude venir, no pude traerla. Pero bueno, ya, ya nos vamos a... ¿En rincón? De nuevo, sí, 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 ya estamos aquí de nuevo. ¿Te das una donación? Además, el profesor es... vaya, lo más, sí, ¿no? Como profesor, como persona. Es una persona muy... que uno le coge cariño, le cuesta el trabajo de entregarse a él. Y además, le enseñanza es muy buena. Sí. ¿Te haces ahí pintándolo? ¿Crees? Sí. ¿Apienso? No sé, sí, no, 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 no. Sí. Y aquí, ya directamente estáis.